Tenemos vía telefónica al director general de salud digna, Juan Carlos Ordóñez. Juan Carlos, gracias por recibir la llamada de Código Salud. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, al contrario, Mariano, los agradecidos somos nosotros, muy contentos con este paso que está dando nuestra institución. Pues muchísimas felicidades de entrada. Sé que es una institución que se ha acercado demasiado a la gente, que tiene la posibilidad de tener el acercamiento primero. En una serie de tratamientos, no solo de diagnóstico, también se puede trabajar, tienen tratamientos de corrección, etcétera, etcétera. Entiendo que es una institución que tiene más de 55 clínicas y 55 talleres de lentes certificados por esta norma ISO. ¿Cómo se logró esta certificación? Platícanos. Pues mira, nosotros vemos las certificaciones, los temas de Joint Commission, los temas de CAP, de diferentes áreas, de todo lo que hacemos en laboratorio clínico, en imaginología y, por supuesto, en optometría. Te comparto con mucho gusto que desde 2015, Salud Digna, con sus ya 100 clínicas en México, es el principal proveedor de lentes para los mexicanos. Este año vamos a proveer alrededor de 2.2 millones de lentes, de muy buena calidad y de muy bajo costo para más de 2 millones de mexicanos que van a ver en Salud Digna y en los lentes de Salud Digna una solución. Entonces, obviamente, como organización no lucrativa que somos, nuestro parámetro crítico de desempeño es el número de personas que tocamos, el número de vidas que mejoramos con lo que hacemos, sea un par de lentes, sea una mamografía, sea un papá nicolado, etcétera. Y, obviamente, queremos que ese número crezca. Sin embargo, lo más importante es que cada uno de esos pacientes, lo que reciba a Salud Digna, su diagnóstico, sus lentes, etcétera, sea algo absolutamente preciso y confiable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud y tenemos bien claro que de las 14 millones de servicios y eventos médicos que vamos a proveer en 2019 a los mexicanos, todos y cada uno tienen que ser verdaderamente de calidad y tienen que ayudar al paciente dándole la información o, en este caso, la solución a su problema de una manera precisa. Entonces, nos acercamos a la entidad mexicana de acreditación, al ISO mexicano de, al INNC, el ISO mexicano de normalización y certificación. Y, bueno, conocimos en su momento las reglas y nos pusimos a trabajar desde, estamos certificados en ISO 9001 desde el momento en que el paciente recibe su consulta de optometría hasta que le entregamos los dentes, nuestros talleres de lentes, nuestros laboratorios pálmicos de alta especialidad. Todo eso está certificado de manera que podamos asegurar que los dentes que le vamos a dar al paciente son una solución. Eso implicó trabajos en su momento de sistemas, de operaciones, de todo lo que hacemos en Salud Digna, pero vale muchísimo la pena y estamos muy felices de haberlo logrado. Y de verdad que sí, y vale la pena mencionarlo. Yo he tenido la posibilidad de estar en sus instalaciones en alguna ocasión, incluso pasar frente a estas clínicas. A mí me impresiona ver la cantidad de gente que está ahí recibiendo la atención, pero sobre todo cuando platicas con ellas. Al salir de estas clínicas, una vez que reciben la atención de ustedes, salen muy contentas, salen muy agradecidas por el trato que se les da y sobre todo la, digamos, la facilidad económica que las ha convertido a ustedes en una alternativa importante de salud a nivel nacional. Vemos esa confianza como parte de la ecuación básica que sucede en nuestras clínicas en Salud Digna. La ecuación básica es el paciente nos concede algo muy importante, que es su confianza, y nosotros le respondemos con responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, hablo de que, por ejemplo, esa certificación ISO o la certificación de Joint Commission o la certificación que tenemos ISO también, pero específica de laboratorio clínico. Somos la organización que más laboratorios clínicos tiene en todo el país acreditados en la norma ISO 15189, que es la norma específica de laboratorio clínico. Y esto es porque, aunque el paciente no sean temas que solicite, porque si yo le digo a nuestro paciente que nos certificamos en ISO 9001, pues seguramente le va a dar mucho gusto, pero no anda buscando eso. Anda buscando unos buenos lentes a bajo posto y anda buscando la solución a su problema, pero nosotros sabemos que el camino de las certificaciones de nivel internacional es lo que necesita nuestro paciente, porque lo que necesita es una atención, por supuesto, un servicio digno, pero también los productos terminados que le ayuden a tomar acción en cuanto a su salud. Y en el caso de los lentes, es algo muy positivo de esta parte de lo que hace Salud Digna. Es la única vertiente en donde el paciente ya sale con la solución 100% a su problema y eso nos enorgullece muchísimo estarlo proviendo para ellos. Y sí, es lo que te comentaba, finalmente el paciente agradece que den esta atención y que le resuelvan en la mayoría de los casos sus problemas en el caso de la salud visual. Juan Carlos, una felicitación, un fuerte abrazo a toda la gente que trabaja en Salud Digna. Sabemos que hacen un trabajo excepcional y felicidades y te estaremos esperando en el estudio. Te invitamos la próxima vez para que vengas a platicarnos más a detalle. Mariano, con muchísimo gusto estaré por aquí. Te mando un abrazo a todos. Igualmente. Muchísimas gracias a Juan Carlos Ordóñez. Él es el director general de Salud Digna. Nos estaba platicando precisamente que han logrado esta certificación internacional precisamente por la atención, la tecnología y la calidad de sus servicios.